Este pequeño baile y todos agarrando a las parejitas, por favor. Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado. Qué bonito, vengan al centro por favor, acá al centro vengan por favor. Interesado por ti, y todos, y nada te ha importado. Y aquí está, dímelo. Y agarrar a las parejitas a bailar, Yanet, mi amigo Dalí, brinde baila en el día de su matrimonio. Tres turnos por el matrimonio de Dalí, Yanet, Jiji, Ra, Jiji, Ra, Jiji, Ra. Qué bonito, qué bonito, se van a hacer el matrimonio. Se van avistando las chicas, si viene el buquel, ya si viene el buquel. Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado. Sigo pensando yo en ti, por más que el tiempo ha pasado. En ti, mi amor, parece que todo ha cambiado. He regresado por ti, y nada te ha importado. Cari, díselo fuerte, díselo fuerte. ¿Qué te hizo cambiar? Díselo fuerte, díselo fuerte. Díselo fuerte, díselo fuerte. Díselo fuerte, no me esperes, que te olvidaste de mí. Para dejarme y nunca más, besaré en ti. ¡Dímelo mi amor! ¡Dímelo! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Calín y Yanel, feliz matrimonio! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Débora y su cumbia nueva! ¡Hasta que la muerte los separe! ¡Oye! ¡Oye! Sabes mi amor, yo nunca te he olvidado Sigo besando yo en ti por más que siempre he pasado En ti, mi amor, parece que todo ha cambiado Quién te hizo por ti y nada te ha importado ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, si tienes otro amor Para que nunca y nunca más vuelva a morrer ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, si tienes otro amor Para que nunca más pensar en ti Eso, eso, eso Galini y Anel, feliz matrimonio, feliz matrimonio Hasta que la muerte los separen, ante la ley, ante Dios Muchas felicidades Un beso Beso, 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 beso Beso, beso ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo ¿Quién te hizo otro amor? Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres, si tienes otro amor Dímelo, dímelo, dímelo Feliz matrimonio Feliz matrimonio Dímelo, dímelo, dímelo Cumbia nueva Cumbia nueva Felicidades, felicidades a los novios Dímelo A ver, un besito Un besito para las cámaras, por favor El besito correspondiente Para las cámaras, muchachos Y todos decimos, beso Beso, beso Ay, besito emocionado Besito emocionado